Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y bueno, como siempre les decimos, dicho todo esto, no queda más que invitarlos a que se queden hasta el final del programa porque están las perlitas. Como siempre decimos, nosotros también nos equivocamos y bastante a esta altura del año. Bastante a esta altura del año y casi es un programa aparte. Sí, podríamos hacer un programa aparte con todas las perlitas. Dicho esto, vamos a ver los adelantos de este programa, ¿te parece? Dale Mati, vamos. Bueno, el proyecto en realidad nace hace muchos años porque yo hace 20 años trabajo en el dictado de talleres de astronomía para personas ciegas o con baja visión. Cada turno tienen una sola persona trabajando en lo que es producción. Nadie tiene ningún contacto con los granos ni la materia prima porque todo va automáticamente procesándose. Lanzan el primer auto eléctrico con mil kilómetros de autonomía. En Suiza, la Universidad de Zurich inventó un algoritmo capaz de hacer volar a un dron de manera totalmente autónoma, incluso mejor que si fuera piloteado por un ser humano. Un sensor háptico de onda para zapatos guía a las personas ciegas en cualquier destino. Hola, mi nombre es Sebastián Musso, soy divulgador científico de Mar del Plata y les vengo a contar qué es esto de AstroTest. Astronomía para tocar, escuchar y sentir. Bueno, el proyecto en realidad nace hace muchos años porque yo hace 20 años trabajo en el dictado de talleres de astronomía para personas ciegas o con baja visión. Lo hago por suerte en muchas ciudades de Argentina, también en el exterior. Este año ya entrando a un segundo año de pandemia a un astrónomo de una universidad de Inglaterra. Amigo y a mí se nos ocurrió lanzar este proyecto de, bueno, hagamos kits directamente, una caja llena de material, llena de impresiones para, en vez de ir nosotros, que viaje el material a las escuelas y se pueda enseñar astronomía. Enseño astronomía hace un poquito más de 30 años a distintos públicos, a público en general, a chicos chiquitos, a adolescentes, adultos. Y la idea esta nació en el 99, yo era columnista de un programa de radio aquí en Mar del Plata donde vivo y había, el locutor del programa de radio, se le ocurrió la, para mí, loca idea de subir al volcán Lanín con 15 adolescentes ciegos de nacimiento. Yo, yo hago la broma, me constituí en cebador de mate para poder saber cómo iba a ser todo ese proceso. Y los chicos empezaron a preguntarme sobre lo que yo me dedicaba, sobre la astronomía. Y lo teórico iba muy bien hasta que alguien me pregunta cómo es el cielo y hace 20 años yo me doy cuenta por primera vez que el cielo para una persona ciega no existe. Y yo tenía que armar como divulgador una herramienta para enseñar esa parte del paisaje a este grupo en particular. Allá por el 99 eran talleres primero para los chicos ciegos de aquí de la ciudad de Mar del Plata, luego empezó esto a tener notoriedad, me empezaron a llamar de otros sitios, normalmente de escuelas de ciegos o de centros de astronomía que les interesaba replicar la idea en su salón de charlas o en su planetario. Mis materiales a veces eran una esfera o dos esferas unidas con un cordón, desde luego llegó la salvación que fueron las impresoras 3D y uno podía armar modelos mucho más realistas. Vamos en los talleres hablando de forma hiperdescriptiva, no dando por sentado ni siquiera lo que es un círculo porque probablemente nadie haya visto uno y tocando y descubriendo con el tacto lo mismo que podríamos ir casi investigando con una lupa si estuviéramos en un sitio con nuestra vista y así acercándonos a todos los contenidos de astronomía. Con la pandemia la imposibilidad de viajar, la imposibilidad de juntarnos en un sitio, de tocar el mismo material, un poco fue la impulsora de este proyecto de AstroTest, de los kits para llevar casi un curso de Astronomía General al destinatario. En realidad ha habido otros kits antes, en varias partes del mundo, por ahí un poquito más acotados, acá hay más de 15 maquetas que van desde un sistema solar a escala hasta tipos de estrellas, formas de galaxias, un agujero negro, el universo a gran escala, soportado en una página de internet, con videos de astrónomos de muchísimos países que explican distintos temas. Inicialmente había sido la idea en Argentina, el proyecto nace con un trabajo en conjunto con un astrónomo de la Universidad de Southampton, y por suerte creció muchísimo con el trabajo colaborativo de un montón de impresores en Argentina y en el exterior. Hoy ya andamos construyendo 200 kits para entregar en unos 15 o 20 países. Acercar un buen contenido de astronomía a personas que no puedan acercarse a ese contenido de otra manera y sabiendo que es un material útil incluso para muchos públicos. Yo he tenido anécdotas preciosas, una que recuerdo siempre en el norte de Argentina, en Misiones, hace algunos años haciendo un taller, me encuentro con un señor que había sido aficionado a la astronomía, y cuando termina el taller se acerca, un poco así como emocionado, me abraza, me dice, este pibe después de 20 años volvió a ver la luna, una luna táctil, recorrer con nuestros dedos, los cráteres, los mares, las montañas, es de alguna manera verla como podríamos nosotros alzar nuestro mentón y mirarla en el cielo. Bueno, gracias a Hiteki por esta nota y ojalá, bueno, pandemia terminada, nos encontremos personalmente en algún sitio. Abrazo grande. En Sancor Seguros, cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes, y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. Sancor Seguros, estamos hace 75 años con vos, estamos. Ahora todos podemos ser parte de la solución. Ojos en Alerta, una herramienta para la seguridad ciudadana, para prevenir situaciones sospechosas o de inseguridad desde tu celular, a través de WhatsApp. Ingresá a www.rafaela.gov.ar y adherí al programa. Vas a recibir capacitación para conocer cómo funciona el sistema, para usarlo de forma correcta y responsable. Forma parte de Ojos en Alerta, porque la seguridad es una construcción de todos. Ciudad en Acción, Gobierno Municipal, Ciudad de Rafaela. Mi nombre es Darío Volati, estamos en Tacural, provincia de Santa Fe, ruta 34, kilómetro 271, en una planta productora y elaboradora de alimentos balanceados para vacunos. Hace 12 años, 9 productores locales y 2 industriales, decidimos que todo nuestro grano que va a Rosario y luego viene elaborado para darle alimento a nuestros animales, es producirlo acá en la zona. Realmente que hemos hecho una planta totalmente automatizada para poder lograr un producto de excelencia. Nació haciendo un producto primario que era Speller de soja y aceite, que hoy se está vendiendo todo para el corte del biodiesel. Después de 3 años haciendo un producto de mucha calidad, que nuestros mismos socios que son consumidos se dieron cuenta de la diferencia, decidimos hacer un producto terminado que era un producto balanceado que tiene el Speller de soja más maíz más núcleos vitamínicos. Eso se logró una fuerte inversión con mucho esfuerzo de todos. Tenemos una producción muy importante y se vende más o menos a 100 kilómetros de la redonda. Nuestra participación está creciendo año a año y la verdad que estamos muy contentos con el producto que estamos logrando hoy. Tenemos 14 personas nada más en nuestra planta, produciendo casi 4.000 toneladas mensuales promedio, contando que dentro de esas 14 personas tenemos 4 administrativos. Cada turno tiene una sola persona trabajando en lo que es producción. Nadie tiene ningún contacto con los granos ni la materia prima porque todo va automáticamente procesándose. Van a ver que desde que llega el grano y se pone en los contenedores, hasta que después sale el producto terminado, no tiene ningún contacto con la parte humana. Todo es totalmente automático, sale de los hilos, se hace una prelimpieza, se procesa el grano, se mezcla con los dos o tres productos que necesitamos y el producto directamente va cargado en bolsa o en granel. Tenemos proveedores de María Grande, Entre Ríos, realmente son maquinarias de primerísima calidad y nos asegura el mantenimiento y los repuestos en tiempo récord. Así que nunca nuestra planta para, trabaja los 365 días del año, 24 horas por día. Dentro de este tamaño de planta de entre 4.000 y 5.000 toneladas, creo que estamos en el tope. Después están las grandes fábricas. Nosotros hoy el espele lo hacemos por extrusión, no así Cargill o las grandes plantas que lo hacen por solvente, donde el proceso es muchísimo más rápido. Pero en este tipo de plantas hay muy pocas. Nosotros hemos invertido mucho en la automatización porque los costos bajan enormemente y la calidad, cuando no hay un proceso humano que a veces sin querer uno se puede equivocar, nos logra una eficiencia que realmente hoy marca la diferencia y por eso tenemos esa cantidad de ventas. El 90% de nuestra producción de aceite va a la firma que está en Piamonte, Provincia de Santa Fe, donde tiene contratos con YPF que le entrega el biodiesel para el corte de todas las nastas que estamos usando. Otro porcentaje va a Esperanza, donde hoy el aceite de soja se ha logrado un buen gusto y un buen color y entonces las mezclas de aceite, el 80% son de soja. Y toda la parte de Speller va a producción propia que se vende, como producto primario o en mezcla, haciendo ya el producto balanceado. Quiero agradecer a Hiteki por llegarse a Estatacural, nuestro pueblo es muy disruptivo en muchos proyectos, entonces que estén acá para nosotros es un orgullo y a su vez es la única manera que nos conozcan a nivel provincial y zonal. Desde ya agradezco enormemente la colaboración que tienen siempre con nosotros y están presentes. ¡Suscríbete al canal! Bueno Mati, llega nuestra sección favorita, llega Mundo Tequi. Exactamente, una de las secciones que más nos gustan a los amantes de este programa porque aquí se van a enterar de todas las novedades tecnológicas que quieren conocer, desarrollos, innovación, lo último, lo que está en la agenda está acá antes que en cualquier otro lugar. Dale Mati, vamos a verlo. Un sensor áptico de onda para zapatos guía a las personas ciegas en cualquier destino. El dispositivo ASHIR, desarrollado por el ingeniero de onda Huaturu Chino, guía a novidentes a través de vibraciones. Se compone de una pieza de plástico que se coloca en el pie y de un sensor de dirección que sobresale encima de los cordones del zapato. A través de una aplicación se conecta por GPS a Google Maps para trazar la ruta en función del destino que la persona ciega le comunica mediante voz. Además, los sensores en el zapato pueden detectar en qué dirección apuntan los pies a la persona ciega, lo que le permite a la aplicación guiar al usuario con eficiencia y precisión. El objetivo de ASHIR es mejorar la calidad de vida de los novidentes y garantizar su seguridad, en tanto que la voz del GPS puede resultar una distracción que anula sus otros sentidos. A diferencia de otras aplicaciones, este dispositivo guía a través de vibraciones. Al vibrar en el pie izquierdo indica que el usuario debe girar a la izquierda, mientras que al hacerlo en el pie derecho informa que la persona debe dirigirse en esa dirección. Para indicar que es necesario frenar para cruzar una calle, vibran ambos al mismo tiempo. Según informó Onda, las primeras pruebas tuvieron resultados muy positivos, por lo que es posible que el dispositivo empiece a comercializarse en los próximos meses. Fuente, Computer Hoy. Unión electrónica, computación, videojuegos, tradicionales, desde 1938, San Martín, esquina Pueyrredón, Rafaela. ¿Sabías que el gobierno de la provincia de Santa Fe junto al sector privado crearán Santa Fe 500? El fondo de inversión más grande que hayamos tenido, para potenciar y desarrollar proyectos y emprendimientos científicos tecnológicos. Este evento, el Transformando Santa Fe, implica un consenso afianzando un paso más que es consolidar a través del Consejo de la Economía y del Conocimiento este pacto que nos propusimos hace casi 20 meses de trabajo. El evento de hoy creo que marca un hito histórico, también desde el punto de vista de la cultura del sector público, de animarse a participar de la economía moderna desde el lado de la construcción del valor económico y patrimonial. Santa Fe Provincia En Suiza, la Universidad de Zurich inventó un algoritmo capaz de hacer volar a un dron de manera totalmente autónoma, incluso mejor que si fuera piloteado por un ser humano. Hasta el momento, los pilotos humanos habían sido capaces de superar ampliamente a otros drones controlados por algoritmos. Sin embargo, este último invento es capaz de encontrar la trayectoria más rápida para guiar a un dron a través de una serie de puntos de referencias en un circuito. Para probar su reciente creación, científicos de la universidad hicieron que el algoritmo y dos pilotos humanos volaran con el mismo dron a través de un circuito de carreras experimental y utilizaron cámaras externas para capturar con precisión el movimiento de los aparatos. Sorpresivamente, el grupo de robótica y percepción de la institución aseguró que el dron piloteado de manera autónoma superó en velocidad a aquel que fue conducido por dos pilotos de clase mundial. Además, su rendimiento fue mucho más consistente. La prueba permitió entonces comprobar que se trata del primer algoritmo capaz de generar trayectorias de tiempo óptimo que consideran las propias limitaciones de los aparatos. Esto es así debido a que el algoritmo encuentra la mejor trayectoria y la eficiencia del manejo y los reproduce ilimitadamente. Sin embargo, y afortunadamente para los pilotos humanos, no es un invento perfecto. El algoritmo requiere de una hora para calcular la trayectoria óptima en un circuito determinado. Fuente Computer Hoy. Fuente Computerете Fuente Computer Quem Lanzan el primer auto eléctrico con mil kilómetros de autonomía. Se trata del sedán chino Sigi L7, resultante de una alianza de gigantes multinacionales asiáticas como SAIC o Alibaba, dueño de la popular tienda Aliexpress. El vehículo se destaca por su sistema de baterías, cuya versión estándar de 93 kW de capacidad permite recorrer 615 kilómetros de autonomía. Pero además, ya está disponible una opción premium de 118 kW que supera los mágicos mil kilómetros sin necesidad de recargar. Como si fuera poco, el Sigi L7 es un vehículo eléctrico extraordinariamente potente. Gracias a su motor, es capaz de pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 3,9 segundos. También está equipado con conducción autónoma, que si bien aún no está permitida en la gran mayoría de los países, utiliza un lidar 112 radares ultrasonicos, 12 cámaras y 5 radares con ondas milimétricas. Poco a poco, los autos eléctricos van dejando atrás sus limitaciones y logran romper con el techo de la autonomía, que llevaba a muchos usuarios a utilizarlo solo como vehículos urbanos. En China, el Sigi L7 puede reservarse, aunque no estará en manos de compradores hasta mediados de 2022. En todo este tiempo, es poco probable que se lance otro coche eléctrico que supere los mil kilómetros de independencia. Fuente Computer Hoy. Electro Insumos Sociedad Anónima Importadores directos con los mejores precios del mercado Carlos Pellegrini 1089 Teléfono 506-416 Rafaela The Black Sheep Barbería Diario La Opinión Ariel Albrecht Sistemas de sonido e iluminación Un espacio de capacitación de negocios en la web Nodocios, el canal de emprendedores Bueno, queridos amigos techies, estamos llegando al final de nuestro programa, Vicky. Sí, Mati, vamos a aprovechar como siempre a mandarles un saludo muy grande a todos los que están del otro lado de la pantalla Y también a todas las señales de cable y de televisión digital abierta que nos acompañan hace nueve temporadas, ya es mucho tiempo. Nueve temporadas, muchísimo tiempo. Queridos amigos, síganos en Instagram porque allí están subiendo las perlitas y tienen mucha repercusión. Alejandro está full con las perlitas. Está full. Después de nueve años descubrió que las perlitas en las redes, la gente le gusta, entonces ahora está full. Él le da perlita. Sí, buen reírse de nosotros. Claro, pero tampoco que nos venda ese perfil. Somos gente seria también, ¿o no? Sí, tratamos. Bueno, como siempre les decimos, la tecnología es importante, pero no es todo. Hay que hacer un combo con la vida, ¿para qué? Para ser un poco más felices. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima semana. Esto fue... Bye, Techie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y van al super y no les da Eso, la moto Puma y el camioncito IME ¿Todo bien, Haitech? Él es Michael Churn Vicky se corrió, pero déjalo ahí Puedo correr a buscar acá Qué alegría, qué alegría Eso ligado a Eso ligado a Eso ligado a Eso ligado a Obvio No, 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 pasa que al... No, no, no Asado para Navidad Pero los chinos con un pedacito así de carne te hacen 5 kilos de hamburguesa, boludo Asado para todos Murciégalo Vamos, vamos, vamos Susan sigue con energía baja Vamos, vamos, vamos Ves el corcho ahí No, pues cuando terminamos de grabar es como que uno le agarra hambre y quiere irse Murciégalo Están quemando las reservas, así que dale, vamos 5 kilos de hamburguesa Una producción de Multimedio GS ila in 2 3 1 1 Gracias.